Hola, quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. Antes de proceder al vídeo que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita, que nos des un me gusta, que compartas este vídeo y nos dejes tus comentarios. Con eso nos ayudas para que más personas puedan ver este vídeo. Dios te bendiga. Gracias por ver el vídeo. En la reflexión de hoy, cuando ellos sufrían, él también sufrió. Un famoso evangelista contó el siguiente incidente. Tengo un amigo que en un momento de recesión empresarial perdió su trabajo, una fortuna considerable y su hermosa casa. Para aumentar a su dolor, su preciosa esposa falleció. Sin embargo, se aferró tenazmente a su fe, lo único que le quedaba. Un día, cuando estaba caminando en busca de empleo, se detuvo a mirar a unos hombres que estaban trabajando en una piedra frente a un gran templo. Uno de ellos estaba cincelando un trozo de roca triangular. ¿Dónde vas a poner eso? Preguntó. El obrero le respondió. ¿Ves esa pequeña abertura que hay cerca de la cima? Bueno, estoy dando forma a esta piedra aquí abajo para que encaje allá arriba. Los ojos de mi amigo se llenaron de lágrimas mientras se alejaba, porque el Señor le había hablado a través de ese trabajador cuyas palabras le dieron un nuevo significado a su problemática situación. Durante los sufrimientos acá en esta vida, debemos entender que estamos siendo moldeados para quitar todo borde áspero que no encaje con la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces esos sufrimientos son debido a nuestra propia actitud arrogante, y otras veces por situaciones adversas de la vida. En la reflexión de este día, la Escritura nos dice que cuando pasamos por momentos de sufrimientos de sufrimientos, Dios también sufre a nuestro lado, tal y como fue el caso del pueblo de Israel, que por su desobediencia y frivolidad en guardar los mandamientos de Dios, tuvieron que pasar momentos muy precarios, y aunque Dios tuvo que corregir a su pueblo, Él sufrió junto a ellos. En el libro del profeta Isaías, la Escritura nos dice, Hablaré del amor inagotable del Señor. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Él dijo, Ellos son mi pueblo. Ciertamente no volverán a traicionarme. Y se convirtió en su Salvador. Cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Isaías capítulo 63, versos del 7 al 9. El pasaje de esta reflexión proviene de una porción del libro de Isaías que consta de los capítulos 56 al 66 y que se le conoce como el tercer Isaías. Es muy probable que estos capítulos se escribieron durante el período posterior al exilio, el tiempo después de que Israel regresó a su hogar en la tierra prometida. Israel había comenzado a reconstruir sus vidas y su patria después de haber sido casi totalmente destruida. Esto incluye la restauración del templo, que también había sido destruido y profanado. Esta destrucción tuvo lugar en el año 586 a.C., mientras que la redacción del texto tuvo lugar unos 70 años después. El regreso del exilio fue un evento muy ansiado para el pueblo. Como podrás imaginar, hubo un nivel de emoción para aquellos que ahora habían regresado a su tierra natal. Nos muestra el pasaje que Dios sufrió ver a su pueblo pagar por su propia rebeldía y dureza de corazón. Isaías nos recuerda los actos de alabanza del Señor por su pueblo Israel. Los amó y les mostró su gran favor. El Señor dijo, Este es mi pueblo, mis hijos. Se convirtió en su salvador. No fue un ángel quien salvó al pueblo de Israel. Era el Señor mismo. Ningún mensajero o ángel puede salvar. Sólo la presencia de Dios puede hacer eso en nuestra vida. No necesitamos otro salvador. Ningún otro redentor que el Señor. Este es el milagro más grande que el Señor podría darnos. Dios nuestro Señor, el creador de las cosas, entró en su propia creación. Débil, frágil y listo para mostrarle al mundo cómo es realmente un salvador. No se trata de que Dios los maltrataba y los castigaba sin ninguna razón. Hay muchas personas que hoy tienen una imagen de Dios en la que ven a un Dios enojado y severo, que infunde terror y que infringe dolor en las naciones del mundo. No alcanzan a entender que aunque Dios sí es un Dios de juicio, rectitud y verdad, que castiga la desobediencia como lo hemos visto durante toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Su juicio es traído por amor, como un padre que se preocupa por el caminar torcido de un hijo. Si tienes ese concepto de Dios en tu mente, no es conocer quién es Dios. Él es un Dios compasivo, amoroso, que sufre cuando nosotros sufrimos, que también se compadece cuando nuestro corazón llora por alguna misfortuna en nuestra vida. El enemigo se encarga de meter esa clase de pensamientos negativos a tu mente para convencerte de que él es un Dios injusto que no se compadece del sufrimiento humano. Eso no es así. Eso es una farsa. Date cuenta que la Escritura nos enseña el lado tierno del corazón de Dios. Además, si el Señor castiga es porque nos ama, no se te olvide eso. Tú, como padre o madre, sabes muy bien de lo que estoy hablando. Sé que en muchas ocasiones has tenido que corregir y castigar a tu hijo, porque te preocupa su comportamiento y porque en realidad lo amas lo amas, no es cierto. Y aunque te rompa el corazón, con dolor de tu alma lo corriges. De otra manera sería mostrar que te da lo mismo lo que Él haga, y eso demostraría que no te importa ni tienes amor por Él. Así es Dios con nosotros. No se te olvide que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Él actúa con amor y con el bienestar de nuestra vida en su corazón y su actuar. Al experimentar la bondad de Dios y su amor inagotable, somos llamados a compartir esa misma bondad con los demás y mostrar misericordia, porque así es Dios con los seres humanos. La escritura nos dice en el segundo libro de Samuel, enseguida el rey le preguntó, ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siva le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Dios es un Dios bondadoso y lleno de misericordia. Esa visión de Dios errada en tu mente es el trabajo del enemigo. ¿No te das cuenta? Claro, no le conviene que sepas de su amor inagotable, porque eso te acercaría más a la bondad de Dios. La escritura nos dice que el propósito del enemigo es matar, robar y destruir. Matar todas tus aspiraciones y deseos, robar tu paz y tus esperanzas y destruir todo anhelo, sueño e ilusión que puedas tener. Hoy puedes arrancar esa venda de tus ojos y entender que el amor de Dios no conoce límites y lo que requiere es que abras tu corazón a la verdad de Dios. Tú y yo debemos reconocer que oramos a un Dios santo y justo que escucha todas nuestras oraciones y angustias. Dios no es un Dios que está lejos de sus hijos. Dios nos llama a confiar en su santo nombre y a creer que Él nos sostendrá en medio de las mayores pruebas y tentaciones que enfrentemos en esta vida. Pero es tan lamentable cuando tú y yo no confiamos en Dios y en su amor inagotable. Algunas veces recurrimos a filosofías vanas, pero no a su bondad. Este es el mayor peligro que enfrentamos como hijos de Dios en todas las épocas. Que dependamos de todo lo que no sea Dios. La historia de la iglesia nos muestra cuán destructivo puede ser esto. La respuesta es clara. Está siempre en confiar que Dios hará lo que prometió hacer a través de Jesucristo en el Evangelio. Es importante recordar que si caemos siete veces en error, que siete veces nos levantemos y clamemos al Dios de nuestra salvación, porque un corazón contrito y humillado nunca lo rechazará, porque así nos lo ha prometido. Dios no envió un ángel al mundo para salvarnos, porque un ángel no podría hacer esto. Ningún ángel podría pagar el precio de nuestro pecado. Solo Dios puede hacer eso. No envió a un predicador ni a un profeta para salvarnos. Son meramente humanos y solo nos señalan hacia el Salvador. Dios nos ha salvado. Dios nos ha redimido a través de Jesucristo su Hijo. Ha matado la muerte y el pecado. Ahora Él hace su morada en los corazones de hombres y mujeres. Vamos a recordar el Salmo 111 que firmemente nos declara. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y su majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Salmos capítulo 111 versículos del 1 al 5. Demasiadas personas creen y a veces enseñan que el amor es un sentimiento o una emoción. Sí, los sentimientos y las emociones están involucrados en el amor, pero la mayor parte del amor está orientado a la acción. El amor es un verbo, o sea lo que haces, más que un sustantivo, o sea un sentimiento. Ahora imagínate si Cristo justo antes de la cruz fuera al jardín y pensara no tengo ganas de hacer esto. Si eso hubiera sucedido, todos estaríamos irremediablemente condenados al infierno. La buena noticia es, por supuesto, que Jesús resistió y luchó contra sus sentimientos. Y aunque oró tres veces para que le quitaran la copa, estaba dispuesto en hacer la voluntad del Padre. Jesús mostró su amor yendo voluntariamente a la cruz y muriendo por los pecadores y por aquellos de nosotros que todavía éramos sus enemigos. Por tanto, debemos enseñar que el amor no depende de los sentimientos y las emociones, porque los sentimientos son una de las emociones humanas más superficiales y menos fiables. En cambio, debemos enfatizar que el amor es una elección más que un sentimiento, porque los sentimientos son subjetivos, mientras que el amor se muestra objetivamente en las acciones. La conclusión es que el amor es lo que una persona elige hacer, no lo que una persona elige sentir. ¿Tanto amó Dios al mundo porque le apetecía? Decía, sí, porque nos ama, pero ese amor requería de una acción y eso incluía el sacrificio supremo de la vida de su único hijo. Ese fue el amor supremo de Dios puesto en acción. Mi querido amigo y hermano, el amor de Dios Dios no conoce límite. Él sufre ver a sus hijos causando daño a sus propias vidas. En su gran bondad nos corrige para que podamos ver el estrago que acarreamos al enfrentar el mañana. Como nos dice la escritura, Dios también adolece y sufre al tener nosotros que pagar por nuestra rebelión. Hoy, este día quiere que alcancemos la paz y el descanso, pero esto está solo en tus manos. Vengamos rendidos y cansados del sufrimiento a pedir e implorar su misericordia y a abrir nuestro corazón a Cristo que con amor nos está esperando. Nuestro bondadoso y misericordioso Dios, como el hijo pródigo queremos caer postrados ante tu presencia, suplicándote que nos recibas, que tengas misericordia y nos llenes de paz. Perdona nuestras rebeliones en las cuales caemos demasiado a menudo. Recíbenos en el regazo de tu amor y límpianos de nuestra maldad. Te lo venimos a suplicar, confiados en la sangre divina que fue derramada para perdón de nuestros pecados. En el nombre y la sangre del hijo de tu amor, Jesucristo. Amén. Amén.